Cada vez que discutimos, tenés razón, tenés razón, cada cosa que... Ya de ahí lo manejo mejor nada, camina, venga, venga. ¿Podés parar un poco de molestar? ¿Qué te pasa, viejo? Esta es la época del Quilene, estoy trabajando. Cambiés acá, el año te está matando. Eso te pasa por tener dos programas al aire, vos. Basta, basta, pará un poquito con Zapag y un poquito con Hugo Sofobis. No podés ser dos trabajos a la vez, pará un cachito. No le tengás miedo a la cárcel, dijo María Julia. No hay que tenerle miedo a la justicia. ¡Bancante, mirá! ¡Tienes que ver el negocio, mirá! ¡Silencio, silencio! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les gusta? Hola. Sucia, sucia, linda la que quiere fucia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Tengo que alquilar una quinta para pasar la temporada. ¡Ah, una quinta! Tengo la zona, la quinta, la quinta, la cuarta, la sexta. Linda, linda. Una quinta, una quinta. Y dígame, ¿en qué zona lo preferiría la quinta? Y zona norte, en lo posible. Zona Norte, en lo posible. Zona Norte, por ejemplo. Jujuy, Tucumán. No, 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 zona norte. Zona Norte, claro. Pilar, así. Saquita de Panamericana. Saquita de Panamericana. Y bueno, coincide con el laburo de ella, ¿no? La Sole. ¿Qué estás insinuando con la Panamericana? Digo, azul, televisión. Panamericana bajada y está en azul. No te vas a reconocer. Esta mina canta y baila con la piba de petardo. Matando en el país. Están haciendo giras por todo el país. Pero claro, llegan a las vacaciones. Hay que descansar. Quinta, quinta. Bueno, ¿y qué comodidad le gustaría tener? ¿Pileta? Sí, pileta, parque, algo, ¿viste? Perfil bajo, ¿eh? Perfil bajo de la negra, ¿eh? Perfil bajo. Y ahora que se hizo los pechos, ¿viste? Se agrandó, ¿viste? Bueno, pero ¿para cuánta gente la quinta? Y cuatro veces a la semana para dos personas. Fin de semana solita. No, no, no entendí cómo es. Pero repito. No entiendo, no entiendo. Cuatro veces a la semana para dos personas. Para ahí, para ahí. Cuatro veces. Lunes, martes, miércoles, jueves. Está bien, para dos personas. Para dos personas. Y viernes, fin de semana, ya, solita. Está saliendo con un viajante. El vago viaja, está ahí. Y después... ¿Qué habla de viajante? El viajante no existe más. Antiguo, ¿qué viajante? Hay viajantes que tienen guita, ¿eh? Ahí. Visitador médico, capaz, el vago. Lindo, ¿eh? Lindo, bien, bien. Enganchate, lindo, negra. Digamos, de empilar. De empilar, sí, sí. Fona, ahí hasta 10, 12 mil pesos, más o menos. ¿No se puede sentir un poquito más? Y mi novio está a 15 mil pagas, sí, está bien. Tu novio, qué lindo, tenés novio, te vas a casar con él. Ay, sí, estoy reenamorada. Te vas a casar. Está bueno, sí. Se nota la cara enamorada, le salta el amor, ¿eh? Te salta el amor de la billetera, te salta el amor a vos. Aparte, ¿quién es razón de espilar? Para espilar los vagos que van a ir el fin de semana, van a ser un desastre en la quinta de la comandante. Con este el jugato. Vos alquilaste... Alquilaste muchas quintas, se ve, tenés mucha experiencia, ¿no? Ese chiste lo hacía Carlito Balay, yo no me acordaba, oye, pero es lindo. ¿Cómo era? Bueno, querida, hace un favor, dejá tus datos en la recepción, yo cuando tenga algo por pilar, por esa zona, te lo vamos a tener. ¿Desde cuándo hay recepción en este sketch? A partir de hoy. Bueno, mañana paso. Cuando toma, ves secretaria afuera, todo, pero... No, pero no hay secretaria, mañana paso. Decime una cosa... No, mañana no, en todo el caso, la semana que viene, porque este programa va a poner una vez por semana. Una vez por semana. Podría que llevar, maniña. Están tomando juntos los dos. Decime una cosa, el fin de semana no te podemos caer ahí, con unos amigos, ¿eh? ¿Para hacer una fiesta, los tres? No, los tres no, veinte, calculá para veinte. Ah, bueno, bueno, ¿y yo qué pongo? Diecisiete amigas. Bueno, está bien. Nosotros dos, voy, diecisiete amigas. Pero queda tranquila de todos modos, porque él lleva el vino, yo llevo la leña. ¿Y la carne quién la pones? La carne la pones vos, mamita. Pero sí, una vez que te destripemos, todo el plástico lo tiramos, ¿viste? Menos mal. Bueno, bueno, listo. Nos vemos entonces, ¿sí? Muy amable. La semana que viene nos vemos. Gracias. La semana que viene, mañana no. Hay que usar bombacha de vez en cuando, ¿eh? Andar la placa. Andar la placa. Linda, linda. Linda, linda, linda. Tremenda. Mirá lo baboso, mirá. ¡Vinino, ni yo! Hola. Hola, ¿cómo estás? 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 Qué linda. ¡Oh! Sí, estamos. Muy bien. Fin de siglo, ¿no? Para arriba. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo andás? Me estás mirando para decirme algo. A ver, a ver, a ver, a ver cómo me dicen. A ver. ¿Cómo andás? Damajuana de leche. Damajuana de leche. ¿Y por qué? La gordura en el cogote se está quedando ya. ¡Qué placer verlo! Te dolió, guachi. Te dolió, ¿no? ¿Qué andas haciendo? Sí, vente, yo. Junto, junto date y te lo tiro acá, viste. Noto que me estás mirando, sí. Bueno, estoy por segunda vez. Vengo en reemplazo de Jorge. Jorge sigue viajando por el mundo. Me llamó ayer y me dice que no va a venir todavía. Es más, me dejó su ropa para que me parezca a él. Tienes razón. Tienes razón, va a seguir viajando. Va a seguir viajando, parece que en Miami lo rajaron también. Parece que va a seguir viajando a España. Hablando de eso, che, que se vienen las vacaciones, ¿eh? ¿Cuáles son los planes? A ver, cachito, ¿cuáles son los planes tuyos? Tengo ganas de ir a Europa como el año pasado. Ah, el año pasado fuiste a Europa. Tienes razón. No, tenía ganas también de ir a Europa. Ah, bueno. Muy bien, hice un chiste, hice un chiste. Después tengo ganas de ir a otro lado. Lo agarré, lo agarré. Tuve ganas, quise ir, tenía. Ahora tengo las mismas ganas. Mira, o fuiste... No, 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 tenía ganas. Tenía ganas. Un chiste, entonces era un chiste. Lo agarré, lo agarré enseguida. Yo me di cuenta, porque tenía ganas. Aparte hay que viajar. Te abre la mente. Hay que viajar. El mundo en sí es un libro abierto del mundo, conocer. Agarrar la valija, los bolsos, la mochila y esa mierda, todo. ¡Vamos! Haciéndote laburo que asqueroso, viste. Que una cosa a ustedes, bueno, ustedes no lo sienten porque no laburan. Pero es así, es difícil, es difícil compensar. ¿Quién más, quién menos? ¿Quién no tiene ganas de viajar? Todo, todo, todo. ¿Están trabajando? Tienes razón. Tienes razón, hay que viajar. Hay que viajar. Está listo, bien, ¿viste? Gracias, señorito. ¿Ustedes, cómo es que se llaman ustedes? Perdóneme que no lo hago. Pipo, es mi apelativo. Pipo, pero ¿cómo es su nombre? Hugo es mi nombre real. Hugo. Mira, la gente acaba de descubrir cómo se llama el pibe. ¿Cómo quiere que lo llame? Uno por vez. O Pipo. Bueno, está bien. ¿Cómo no puso fábrica de jugo? Hugo Chipolatti. Hugo Chipolatti, allá del sur. Bueno, dígame, ¿dónde piensa pasar las vacaciones usted? Bueno, me tocó la llaga porque no sé si son vacaciones. La llaga. Es de lo que hizo así, me agarrá tu huevo. Me tocó una llaga, algo importante, porque este año... No sé si la agarraste, no fue un chiste. Estas vacaciones, este año son muy importantes para mí porque son las últimas vacaciones del siglo. Tiene razón. Si termina el siglo, son las últimas del siglo. Tiene razón el pibe. Qué inteligente. Por fin pusieron un actor mejor que el anterior. Tiene razón. Es más inteligente, te pido más inteligente. Y le digo más. Más. Y le digo más todavía. Con unos amigos. Como él, no entendí. Son chistes, chistes under. Under. Con unos amigos pensamos repetir el viaje de Colón. Tiene razón. Tiene razón. Hay que viajar como Colón. Hay que hacer Santa Fe, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Santa Fe, porque te tocan los jujeños de visitantes. No, no, animal. Como Colón. Como Cristófaro Colombo. Claro. Cristófaro. Cristóbal Colón. Claro, claro. ¿Qué traje noves? No era Cristófaro. Cristófaro. Ah, Cristófaro también se decía. Cristófaro Colombo. ¿Cómo es que se llama Hugo? El famoso Genoés. Salud, mira. Continúo, por favor. Vamos a repetir la gesta de Colón. Desde el puerto de Palos, en España, hasta América. Claro. Con tres amigos musos. Ah, con tres amigos. Van a recrear todo. Santa María, la niña, la pinta, cada una de las calaveras. No, no, no. Vamos a hacer una sola balsa entre los tres con maderos atados. Y vamos a irnos a la mar. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón con todo. Con madero. Puerto Madero. Todo con el barco, ese casino. Y se lo llevan toda la mierda. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo dijo, pero es lindo. Tiene razón, tiene razón. Pero, pero, cuatro personas. ¿Y qué piensan hacer con tantos días que va a durar ese día? No, pero pará. También, ¿y la tripulación? Que eran todos ladrones, viejo. ¿Cómo lo van a hacer eso? No, bueno. No, pero, si es todos ladrones, no se preocupe. Después del 10 de diciembre, con los que se van a rascar de acá. ¿Tiene razón? Los portaaviones podés poner. Yo voy solamente... Yo no vine al sindicato a pedir por vos, viste. Yo te digo. Pero tiene razón. Tiene razón acá, en coloradito. No, pero viajo con tres amigos músicos. Pero van a pasar bomba. No me pueden imitar. Tiene razón, tiene razón. Van a pasar bomba. Aparte, un viajecito al toque. Otro día, ahí. Lindo, lindo. ¿Cómo no te lo llevo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuánto crees? ¿Qué distancia crees que hay? ¿Y cuánto? A ver, yo me fijo ahí en la pelota mundi esa que se ve el agüita ahí. Si en el mapa es así, a tres dedos, 30, 40 kilómetros. ¿Cuánto? No, más, más, más. ¿50 kilómetros? No, mucho más. ¿Ponola en contra? ¿Le podés poner un poquito más? Mucho más. ¿100 kilómetros? ¿Y ahí? Decí una barbaridad. Andate a la mierda. ¡No! No, 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 no. ¿Te digo que no diga una barbaridad? No lo mandé, sabe a dónde. Lo perdoné.